Bueno, aclárate! No, no se aclárate Bueno, de hecho es lo contrario, es verdad, perdón ¿Me puedes decir por qué se te han ido las rastas? Porque si no sería apropiación cultural Ay Dios, pero soy un niño negro Ah bueno, pero no era moreno ¿Ves? Lo sabía Calla, calla Que, que, que No sé que tienes tú ahí abajo, pero La tinta te ha salido mal, chiquillo ¿Cómo? Pues claro, que tú querías Metir tinte blanco y metiste Tinte negro Me voy a comer algo No sé de dónde se secó el tinte negro Pero lo sé Me voy, me voy a comer algo No, no No ¿Qué pasa? No, no has escuchado lo que ha dicho, ¿verdad? Sí, pero prefiero ignorarlo Sí, 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 mejor Me estás diciendo en serio que si le quito A ver que vas a tener razón, eh Que si le quito la... Se le van a ir las tenditas, ¿verdad? Si le quito eso Sí Pero quítale eso Puedes cambiarle los... El color de piel Directamente Y ponerle, pues, el tono que tenía Era un tono... No era un tono frío Era frío Como mi alma ¿Ese? Vaya Uy, qué cara de serio, hijo Por un momento pensaba que me decías a mí, ¿sabes? Porque me había quedado como súper serio de repente Y me quedaba como Perdón, es mi cara Bueno, no te voy a poner mi cara de todo O sea, porque estoy amarilla Por un momento me he visto amarilla Tus riñones también A transformar en Simpsons Vale, queda la última Leila, no huyas Leila, ven aquí Leila, hay que alterarte Ven aquí ¿Todo eso opina? Sí Leila, ¿estás segura de que...? Está muy sorprendida Leila, está muy sorprendida Leila, ¿tú estás segura que eres hija de tus padres? ¿Le cambio los ojos o la dejo tal cual? Sí, yo creo que es una cambiadita Tampoco eres No sé qué es peor No, definitivamente No eres asiática Con los hijos negros creo que tenemos suficiente Los ojos o los niños negros de repente Una china Hostia, yo ya ahí me quedaría mirando a los niños tipo ¿Qué hacéis? ¿Colección o algo? No, no, no Mejor todavía una china negra Madre mía ¿Qué te parece dejarle los ojos así? Está bien, no está mal Como para darle un toquecito Esta es como morenita ¿Sabes? ¿El pelo se lo dejamos así o se lo cambiamos? 30, 30 Bueno, te lo suelto Con otro Ay, qué mal es Tengo este Tengo Estos de aquí Acá no me pera Ese me gusta Este Ella vaya a jugar por su puta vida A su puta bola Como yo de pequeñita Que me enseñaban un pain y salía corriendo Mira, un pain ¡Noooo! Mira, un pain La niña corriendo por toda la casa Y este detrás de ella Escucho menos Que es que como 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 estuviera Luchaba en pelota Era Elena saliendo a la calle corriendo En pelota Elena le importaba tres huevos Era una casa muy chica, muy canina Muy morena Toda esta loca Era un gremlin Ah, vale Vale, vale Corriendo por la Corriendo por la Por la calle ¿Qué pasa por la calle? No, estaba contando de cómo era yo de pequeñita Vale, vale Ah, vale Era impeinable Era impeinable Me escapaba Me enseñabas un pain y salió corriendo Pues se pasa Pero me da Escúchame que me daba igual como estuviese Estuviese con ropa Sin ropa Me importa un huevo Yo sabría correr Corri No me peinará No me peinarán No me va a hacer más Sonaba esta canción de fondo Mientras Mientras se veía a la Pequeñita salir corriendo ahí En bolas Por la calle Lunita Hora de peinarte Y tú En plan Buena suerte Conocí a Rayo McQueen Porque yo sé Sí, sí, sí Ay, Dios Es que No, no, no Pero es que Había veces Que se me iluminaba la bombilla Y me ponía a gritar No me pillarán con vida Tu padre Tu padre De un modo No lo hacemos nada Podemos explicar En plan A ver Me Co Me 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 niego No, a ver Todo tiene la La respuesta La cual Yo no me quería peinar Era Muy obvia Era una niña De pelo rizado A la que la peinaban En seco Ah Por lo cual Mis enredos Eran nivel Estatóférico Dolor Vale Mucho dolor Demasiado dolor Y no tenía O sea No tenía suavizante Nada Nada No me echaban nada Entonces yo Veía el peiné Y las mujeres Menos mal que os ha dado Por tener hijos sin pares Y no pagaban Y no pagaban Y no pagaban Sí, porque si no No hubiesen No, no No caberían Espérate que todavía Tenemos uno más Eso estoy diciendo Espérate que En verdad todavía hay tiempo No llames al mal tiempo No, no, no Yo estoy dando La buena cara Sí Tu buena cara Lo vas a su que Va por un 65% Que número más bonito Sí A esta luna Le gusta bastante No Bueno A ver A ver La La A ver Es que A ver Yo también lo entiendo A la A la de dentro A la de dentro Creo que Justamente Si le flipase 269 como tal No hubiese tenido Mucho problema Y yo mejor Me quedo con yo Yo solamente Me voy a hacer bolita Yo solo voy a Voy a estar observando Y ya no voy a poner Con un juguito Mientras suena Y que suena de fondo Tal cual Yo no digo nada Que si no me pegan Es más o menos Sí No te preocupes Todo el mundo Hemos estado En algún momento En esa situación Todo el mundo Hemos estado En una situación Parecida Tarde o temprano Iba a decir Voy a ponerles Una piscina Pequeñita Pero para que Si tienes el puto mar Eso te iba a decir Yo Escúchame No Y tampoco es un mar Es un río Con lo cual A mí no me da asco Es un mar Ay que asco Bueno Mar río Cosa rara Es un río Que si no Si no Por IDP Ese personaje No tendría Ni que tocar el agua A mí me da un puto asco El mar Yo lo acabo Porque no te amo Son cosas bonitas Sí Hasta que te encuentras Con un salvario Ok Lo digo de coña Los salvario Son peces Que se esconden En la arena Y básicamente Llega un momento Donde te meten Un picotazo Y te inyectan veneno Ah Es eso que parece Como una Esta Una mantarraya Pero chiquita Con un aguijón Sí A ese cual es Sí Bueno Aquí No hay salvario Pero hay que cesaraña Que guapo Para mi Aracnofobia Oye Es que Sí O sea Es que Yo hubo un día Que me asusté Que vive en las rocas Y Yo hubo un día Que me asusté Me asusté un huevo Pero Que jodidamente mortal Que guay Yo hubo un día Que me asusté un montón Por un cangrejo Porque era un cangrejo De estos gigantes Los cocoteros ¿Por qué te he hecho cangrejo? Pues nada Que tenía No Lo habían traído Para hacer la gracia Y tal No De que Pues No No A ver Entiéndeme Estaba en el parque de Castro De las palmeras No salió Y claro De repente Veo un bicho de esos Y yo En puta En plan De Una ruña gigante No 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 Yo no te voy a mentir Prefiero encontrarme una araña Que encontrarme un cangrejo Yo Es que Yo Alegir No A ver Si no A ver Ya 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 he puesto Pues ¿Y este mozo Que a los cangrejos? Y yo A las arañas Tienes Fue de los cangrejos Si Pero Cuidado No a los grandes Que tienen las pinzas así No A los chiquitos Bueno A ver No te No te juego Cada loca A los chiquitos No Claro La figura fue un poco extraña Yo de pequeña En el rompeolas Jugaba Con mis compañeros A atrapar a los putos cangrejos Y claro Veías a los pescadores Y tal Que andaban por la zona Tipo Con los cubos de cangrejos Estaban complicando la existencia Y me veías a mí Al resto de niños Con palos Sacándolos ahí Y a la fuerza Tipo ¡Uuah! Plan Saldrás O saldrás Hijo de puta Pero para mí Uno de los peores días Fue Cuando Claro Yo tengo que ir a la playa Sin gafas Y sin lentillas Y sin nada Entonces Voy ciego Es una puta De eso de ser miedo Que ir a la playa La verdad Claro Porque en una piscina Pues no tengo miedo Porque estoy en un 4x4 Y sé donde Hay límites No hay límites En el peor De los casos En el peor de los casos Pues te golpeas Contra el límite Básicamente O sea Y no suele ocurrir Porque ya estoy Lo suficientemente cerca Para saber que hay ahí Entonces Bueno Pues yo he visto gente Que aunque esté cerca Sí Claro ¿Qué pasa? Que en la playa esta Había la playa normal Y una zona Que es la cantera Y la cantera Está llenita De rocas hasta arriba Pero claro Mola ir a bañarse ahí Porque normalmente Los turistas no van Porque son idiotas Y no la conocen Entonces puedes bañarte Tranquilamente Y puedes No Y puedes bañarte Con tu perro Que es lo más importante Ah Y me digo Ahora Yo me baño con mi perro Si me sale de la punta La polla No Lo peor es que Es la de mi añón O sea La playa La playa que iba Ya han prohibido los perros Yo con mi perro O sea Es una playa Quien no lo conoce La playa esa Lo peor es que no prohibía A los animales Pero es que la gente Era muy toca-pelota Y además De vez en cuando Me venían Ay yo en verano Me acuerdo Que putas risas Cuando en la playa Estaba el puesto De donde Te llevabas a comer aceitomas ¿Tiene Al puesto Al lado de la playa? Sí Pues enfrente Se ponen siempre Las autocaravanas De los Tienen unas broncas Con la poli Podía pasar Porque claro Se ponen a hacer barbacoas Se ponen a tal Y Y ocurre Pues Pues nos ocurre En resumidas cuentas Podía pasar Bueno pues eso Y yo me monté En el En el En el flotador Porque yo también Es algo a lo que Tengo trauma Tengo trauma A nadar Literal O sea No sé nadar Sé bucear Es raro Pero Es que a mí De pequeña No me enseñaron a nadar A mí Eh Sí Me enseñé a bucear Es más simple A mí El problema que tenía Es que Me puse mal Y no asistí Porque En donde estábamos En el colegio En el que estábamos Las clases de natación Eran obligatorias Y yo No asistía A las primeras clases Que eran como Las introductorias Entonces Me tuve que ver A una piscina Enorme ¿No? Y que el resto De personas Ya estaban nadando Con manguito Tenía que nadar En una tabla Y claro Se reían de mí Y pues Acabé cogiendo trauma Y luego descubrí La maravilla De bucear Que podía haber Cuando buceaba Por el efecto rebote En la gafa En las lentes De buceo Y dije Yo buceo Que le den por culo a nadar Todo el mundo Caminar Yo Decido Bucear Esto de nadar Ni de coñas No ¿Qué pasa? Quiero decir una cosa Pero ¿Qué? ¿Di? Es que es de luna No, no Porque no, no Ah Eh ¿Qué? No sé Decir que es cierto Sí Yo A ver Tengo curiosidad Ya no Ya también Igual te da Verguenza Que lo digas ¿Eh? Tu velo Poca vergüenza No tengo Yo ya Eso te veo Joder Qué buena estás Coño Ay Gracias Bueno Luego al final Tú y yo Estamos juntos Bueno Nos quedamos tú y yo Pero te has visto Que te tiras Quiero abrazarles Y tocarlas Yo te dejo Lo siento Pero los vestuarios De mujeres Creo que aquí se va Escucha Escúchame Escúchame Eloy Eloy Vamos Vamos al dormitorio Me sirve Lo que a todo Venga Oye Yo pico una Ah perfecto A ver No pero es que aquí puede entrar Esta mujer ¿Sabes? Pero bueno No me lo esperaba No me lo esperaba No te la has visto venir Estaba a punto de decir otra cosa Una cosa muy mala Yo 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 Está ocupado Está ocupado El dormitorio Hostia Pues vamos al auditorio Que la hemos dejado A la pobre sol Sí Venga Tira para abajo Es que tenía que hacer la bro Ya estoy Me lo lleva del dormitorio Bájate Bájate Vale ¿Cuánto cámara de nuevo? Hermosa Y sigue contando Vale Si no me lo esperaba Tío Escúchame La primera O sea Quitando eso O sea Eso me lo imaginaba Porque si ha dicho dormitorio Sabía que tenía algo por el estilo Conociéndole Yo haría lo mismo Escúchame Literalmente Estáis en el auditorio De una categoría Que se llama casita ¿Vale? Claro O sea Quiero decir Tengo una cocina Una oficina Un dormitorio Y un cine Ey Yo quiero ver todo eso Yo solo veo el dormitorio O sea O sea Eh Perdón Salió O sea Bueno Voy a poder seguir contando Lo que estaba pasando Joder La salió Joder Que visceral Pero por la cosa será Eh Hostia Joder Se ha quedado a gusto Se ha quedado a gusto Eh La salió así Si no lo soltaba Se ahogaba Si, si Se moría Bueno Voy a seguir contando Os voy a contar La bonita manera De la que me enseñaron A nadar A mí A ver A ver A mí Me enseñaron a nadar Bueno, me empezaron a enseñar a nadar Cuando tenía dos añitos Ajá Tira un micro Y pira a mi cabeza al agua ¿Cómo me enseñó mi señor padre borrico a nadar? Sí Sí Le pira al agua A un regalo Sí Le pira al agua Una piscina En la que no daba piel Ni él Sí Le pira al agua De cabeza De cabeza además Sí ¿Ves? Sí Yo no aprendí a nadar Yo aprendí a sobrevivir Exacto Por suerte mi madre No le dejó a mi padre hacérmelo en la playa No le dejó a mi madre